En primer lugar, déjenme agradecerles cada beso, cada abrazo, cada muestra de cariño que recibí de cada uno de ustedes cuando entraba a esta casa del peronismo. Yo les prometo en esta noche histórica que les voy a devolver a cada uno de ustedes, como dicen en el evangelio, 100 por uno, con cariño que recibí de cada uno de ustedes. Y se los voy a devolver, y se los voy a devolver, y se los voy a devolver, que les voy a devolver al Senado de la Nación. que ha mostrado también con los aires en el Senado que estamos construyendo un proyecto de transformación en Salta. Quedamos devuendo la dignidad y la esperanza a todos los pueblos del interior. Quedamos devuendo la dignidad y la esperanza a cada barrio de nuestra ciudad que estaba en el 2017 subida la mayor cantidad donde había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Vamos a mostrar a Buenos Aires que hemos hecho esto con Juan Manuel Ruto en la cabeza, pero también con un espacio político enorme. Con un espacio político que tiene la columna vertebral del partido judicialista pero también lleva el apoyo de todos los compañeros que están acá dando su testimonio. Y les agradezco a todos y cada uno de la presencia. Este enorme espacio político hoy se presenta también a los que tienen este proyecto de transformación. A mí me da vergüenza, compañero, a mí me da vergüenza de ser senadores nacionales que se han dedicado durante seis años a poner palos en la nueva. Vamos a enfocinar cada iniciativa del Parlamento Nacional y a beneficio del pueblo. También es una lucha de vergüenza. ¿Qué es en ustedes? ¿Qué hubiera pasado en el país? ¿Qué hubiera pasado en Salta? ¿Qué hubiera pasado con el puesto de maligualdad? ¿Qué hubiera pasado con la simbación libertad perico? ¿Qué hubiera pasado con la movilidad del programa del Parlamento Nacional y que se apliquen a volar más adelante en la provincia? Eso demuestra compañero. Que no da lo mismo. Que no da lo mismo votar de una forma o de otra. De qué autonomía se tiene un hogar. Cuando se desfuego, cuando se desfuego. De qué libertad, de qué libertad, de qué libertad, de qué libertad es un hogar. Cuando tenemos que defender nuestras necesidades, los derechos y los intereses del pueblo de Salta. Los fíderos uniracán. Un topo dishistórico. Delante de todos ustedes. que vamos a defender este proyecto y vamos a defender el proyecto nacional con la misma pasión que lo hicieron los grandes hombres del peronismo. Porque nosotros no prendimos el peronismo en los libros. Nosotros somos enemigos de una pasión de una pasión argentina y popular de la pasión que tuvo Perón de la pasión que tuvo el peronismo de la pasión que tuvo el compañero que le dejaron en él y de la pasión que hoy tiene y Juan Manuel y todos y cada uno estos compañeros que están conmigo y todos y cada uno de ustedes que están en un lugar con lo que están con esto. somos herederos somos herederos de una pasión y también somos herederos de una idea que nosotros creemos firmemente creemos en un Estado que no es un aparato bloqueático que no es un lugar para los honores y para los despachos creemos en un Estado que es un lugar de reparación social que es un lugar de protección social que es un lugar de integración que es un lugar de igualdad en ese Estado tenemos compañeros en ese Estado que estamos construyendo en Santa y es el Estado que está construyendo una compañera argentina en toda la nación argentina yo les pido yo les pido yo les pido a todas ustedes yo les quiero pedir a cada uno de ustedes que salgamos a la calle con la alegría con la seguridad de haber recuperado la esperanza en Santa salgamos con esa alegría que han contagiado a todos los soldados de la de Santa vamos a mostrarle que hemos recuperado la dignidad que hemos recuperado la esperanza que hemos recuperado la esperanza ¡Aplausos! Que todos juntos que todos juntos salgamos a dar testimonios que salgamos a dar testimonios entre nuestros hermanos que salgamos a dar testimonios de dignidad, como penajistas, que salgamos a dar pecimones de grandeza, por la pedir de grandeza, no se puede pedir dignidad si uno no muestra dignidad, no se puede pedir grandeza si uno no muestra grandeza, salgamos todos juntos a hablar de nuestros hermanos, a pedir esa grandeza, a pedir ese respaldo en este proceso que está hecho para que todos vivamos mejor, yo lo que recanezco para los compañeros de los otros partidos, nosotros hemos querido tener esta oportunidad y se los cuento, que era mejor que cada partido político lo que interna el frente, tome la posibilidad de expresar, de presentar a la sociedad sus mejores hombres, de hacernos crecer, de hacernos crecer popularidad, y que se concentre la expresión del proyecto de transformador en el Senado de la Nación, y entonces que vamos todos juntos de todos los partidos políticos, unidad y diversidad, creciendo todos como queremos también, y entregan todos en la Ciudad de Santa, y así queremos ganar, no queremos, no queremos volver a ese Estado centralista. 一 stigma, con el königual que deberíamos join in a la 반ción, después, es de um pesos que seguramente va a llevar con 3D la nación, les decido gracias por el primer lipo de lucha, ¡La mancha que brilla! ¡No lo encontramos! ¡No hay diversión!